Un gran aplauso para este pequeñito que nos está mostrando su talento, a ver, que es tan bonito. Gracias. Navidadcillos, señores. Navidadcillos, señores. Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando, no se asusten pichoncitos, a lo más ando buscando. Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar. Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar. A mí se le ha su marido que me la vengo a quitar. Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar. A mí se le ha su marido que me la vengo a quitar. Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar. Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar.